Bueno, vamos a ver si nos encontramos con la historia del barrio Venezuela. ¡Abuela! ¡Ay, mi vida! Yo estaba buscando lo que estaba allá, mi amor. Sí, estaba allá en la parte de allá. Estaba viendo el mantenimiento del estar en el centro de acá. ¿Sí? ¿No está cuidando usted? No, solamente viendo, haciéndole videíto como lo están haciendo. Y para que no van a hallar el paso ahí de los niños. Sí, sí, para que no van a hallar. Muy pesado. Sí, porque son... ¿Qué más? ¿Va a ponerle el nieto o qué? No, ya no voy, no voy por el de ellos porque estoy muy enfermita de las rodillas. ¡Ah! Y me voy aquí a donde, Jairo, y ya me voy otra vez para la casa a hacerme un arrozito y algo para guardarle a él. ¡Ah, bueno! ¿Usted cómo está, mi amigo? Bien, bien. Bueno, chau, Jairo. Bueno, vamos caminando. Yo la voy acompañando hasta la casa. Y usted me va contando... ¿Cuál es su nombre? Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez. Don Arturo, ¿qué le apelló Sánchez? Arturo Sánchez Núñez, era de viejo Cali, nació en el barrio Alameda. ¿Y en qué año se vino Don Arturo para acá, para Siloé? Yo tenía 10 años por ahí, mi papá tenía unos 30, unos 35 años. Ajá. Y estaba joven, después comenzó a trabajar en el reciente con el doctor Luis Enrique Palacios, que era con un venezolano, un niño de todo este barrio. ¿Palacios era venezolano? No, él era payanés. Payanés. Sí, pero entonces... ¿Fue general de la República de los familias él? Yo no sé si tiene eso, si no... O sea, él conocía Palacios. Sí. Mi papá conocía Palacios y era administrador del primero. Mi papá era administrador del Luis Enrique Palacios. Pero, ¿a ministra qué administraba? ¿Hay una para la sombrita? Los bienes, las casas, hijas y todo eso que tenía ese Luis Palacios, porque él tenía una casa muy hermosa ahí en Miraflores. El doctor Palacios con pincina, con cancha de tenis, y todo eso, el papá de Lidia Justi, que era una ingeniera, y de Vertica, que era campeona de natación en este tiempo. Berta, que era casada con el dueño de pasta, la muñeca, Cuiduín, ya no sé qué se hicieron. La esposa de Luis Palacios era de Bélgica. ¿Ah, sí? Sí, y la campeona de natación en esta, como es Vertica Palacios, o Justi, Bélgica Justi, que ya era casada por segunda vez con el doctor Palacios. Entonces, ¿el señor Palacios le dejó algún terreno a su papá aquí? Sí, allí en el barrio de la abogación Venezuela, allá adelante. ¿Pero cómo se llamaba esto antes de llamarse a Venezuela? Esto era cañabalero, se puede decir, porque todo esto era ganadería. O sea, que usted fue los primeros que llegaron aquí a este... Bueno, a este barrio, porque nosotros vivíamos en una casa del doctor Palacios, que tenía piscina y todo, allá en Colombia, hoy en día en el colegio, allá vivíamos nosotros. ¿Cuál colegio? El colegio de la Colombia, que queda allá arriba en la Llewa. Ah, bueno, y entonces, pero entonces, ¿cuándo comienzan a construirse estas viviendas para la gente en Cali? Estas viviendas comienzan a poco más, ¿cuántos años en Colombia? Unos 50. ¿Cuántos años hace que está eso? Más de 50. Más de 50, cierto, y la casa de nosotros fue la primera. Sí. Y después siguieron los Rivera, los Guerras, acá, y eso, 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 de placer. Como era que, porque hubo, hubo todo eso, siguieron un poco de casas particulares y después entraron los de las empresas municipales con las casas particulares. Ah, pero primero, antes de hacer las casas pequeñas de Venezuela, había familias. Habían familias. Habían familias. ¿Y quién les vendía a ellos? ¿Quién? Sí, les vendía a Luis Enrique Palacio, que todavía estaba vivo. O sea, por don Arturo hacía la gestión. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué era que le iba a decir? Y después, pues, mataron al doctor. Ah, ¿lo mataron a Luis Palacio? Sí, al doctor lo mató a las guerrillas. Estuvieron edificando casas allá, hicieron la iglesia de crecidas. Y acá era mangas hasta arriba, acá era una loma hasta arriba, allá al frente de la casa. ¿Al frente? ¿En brisas? En la grisa en Fernando. ¿En el borro? Sí, minas para allá, todo esto era muy lindo, pero ahora, pues, no me gusta mucho. ¿Y el río por dónde pasaba aquí? El río pasaba así, largo. El río lo canalizaron allá, pero el río era grande, ahí se pescaba, venía la gente a lavar, a bañarse, era rico. Esta es la historia de la organización Venezuela, ella es la hija de don Arturo. Don Arturo, entonces, ¿por qué terminó en el control de la grisa en Fernando? Es porque se retiró de Luis Enrique Palacio y le compró a Alfonso, que era el dueño de ese, era un granero, entonces le compró a Alfonso y ahí ya se quedó, y ya después quitó eso por las deudas que llegaban los fiados, que había fiado a Alfonso Motorista y todo le quedaba mal y tenía muchas pérdidas. Entonces fue cuando puso la cafetería, ahí hasta que se murió. Bueno, doña Beatriz, muy chévere poder contar estas historias de Venezuela. Sí, ya puso la cafetería, esa era una fábrica de vidrios. Ajá. Y todo para que está allá, hay una carna, esa que pasa por ahí, rica. O sea que la Escuela República de Panamá era la casa de... Sí, para venir desde el Teo, así es cuando lo buscaban. ¿La casa de veraneo de Palacios? Eso sí, la casa de veraneo de... ¿Y la comunidad se la tomó? La tomó cuando cogieron todos esos lotes, que se murieron ellos, se murió el gringo y todo, el coreano. Ah, ya. Y lo demás era el coreano, el papá del río. Y esa, esa, ese río que hallaron ahí, esa era una bolinda quebrada que tenía, llamaba, ¿cómo es que ese pozo allá arriba había como una piscina? ¿Cómo es que ese pozo allá arriba había como una piscina? ¿Cómo es que ese pozo allá arriba había como una piscina? ¿Cómo es que ese pozo allá arriba había como una piscina?